Bueno, profe, lo que se viene Independiente Medellín para esta Alianza Petrolera, que continúa en una muy buena ubicación y clasificada. Bueno, un especial saludo. Sí, efectivamente, domingo ante un Independiente Medellín. Yo creo que es como venimos coincidiendo cada partido, como una oportunidad. Oportunidad para varios jugadores que van a actuar después de mucho tiempo de no hacerlo. Y debido a sanciones, a lesiones, pues la posibilidad de renovar un poco el equipo. Y bueno, vamos con toda la disposición de hacer un gran juego, de hacer un gran partido y traer puntos para la casa. Finalmente, ¿con quiénes no puede contar más allá de esas lesiones y de esas suspensiones, profe? Bueno, están primero los expulsados, que es Jordman Hurtado y Juan David Ríos. Hay un tema con David Valencia, que ha estado en la clínica los últimos tres días, con un problema de dengue. Y seguramente por la parte de salud no esté. Mancilla, que se acumuló con cinco, y John Vázquez también se acumuló con cinco. Son varios, José Erick, Cesar Arias. Y jugadores que han sido de la columna vertebral del equipo o que han sido habituales titulares. Profe, independiente Medellín, ¿qué le dice que viene sumando también, que viene cabalgando y que necesita de los tres puntos para meterse entre los ocho? Es un rival grande, es un rival histórico, con grandes jugadores, con un goleador como Escano. Bueno, un hombre de muy buena capacidad como Ricaute, Deiner Quiñones, que anda muy bien, zagueros de buena talla, de buena potencia atrás. Entonces, yo creo que es un rival importante que motiva, motiva para ir a hacer un gran juego. Profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, el profesor César Torres, a esta hora en Win Noticias, Alianza Petroleras estará jugando el próximo domingo, entonces en condición de visita en el Atanasio Girardos, 7 y 45. Luego tendrá partido en casa ante el Junior de Barranquilla y Sierra Antepatriotas. Es la información desde la ciudad de Barranca Hermes, Armando Araque, ustedes con mucho más, Miguel Cote y JJ Miranda. Chao. Chao, muchas gracias, Armando, la información de Alianza Petroleras.